Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de The Gaming Battleground, aquí Misgar, Joaquin21 y Zeru, y hoy vamos a jugar a un juego muy especial, porque entre sus creadores están dos amigos nuestros, Esther Sánchez y Julio Comacho, hoy jugamos a Pushy Pully in Blockland, la pocholet hecha juego de puzles, primera obra de Persistence Studio. Obviamente este juego es un homenaje a juegos retroarcade de antaño, concretamente al Downpull, de una recreativa de Calcón que se llama Three Wonders, pero también algunas mecánicas como el Bomberman de Hudson, de las cuales os hablaremos. Pero espérate, el Three Wonders, ya hablamos del Three Wonders, ya hablamos del Three Wonders cuando hicimos nuestro supervídeo del mame. Sí, es un juegazo de plataformas y de naves y de puzles, porque era tres juegos en uno, por eso se llama Three Wonders. Eso es, Three, Three, Wonders, la leche. Volvamos, Pushy Pully, Pushy en Pully, la historia es sencillita y es prescindible. Pushy y Pully van por el espacio, tranquilamente, a su bola, alguien les tira un bloque y se estrellan en un planeta inhóspito. El problema es que los nativos dicen, uy, una nave de guafada, pues los cachos para mí que me queda muy bien en el salón. Y ahora se tienen que enfrentar a cinco bosses distintos para recuperar, utilizando las hostias con los bloques como medio de persuasión, esas piezas. No conozco yo esta forma de negociar, ¿eh? Es sutil, es sutil y es efectiva, al menos si eres capaz de eso la viene en este juego. A pedras, bueno. Aparte, es negociación espacial, mola mucho más. Y bueno, el juego tiene un total de 50 niveles que están repartidos en cinco mundos distintos, tiene algunos enemigos comunes, otros enemigos que son propios de cada nivel, y básicamente tienes dos mecánicas muy sencillas para enfrentarte a ello. Puedes cargarte enemigos aplastándolos con los bloques que empujas, bien es sabido que el bicho es débil contra el tipo bloque, y puedes juntar tres o más bloques del mismo color, tipo o forma para conseguir ítems, que son un diamante que te da más puntos porque los diamantes molan, dan puntos, valen, ese tipo de cosas. Un bloque que coges automáticamente y puedes lanzar así en horizontal, y al que le des las vao, y puedes coger una bomba que al empujarla e impactar, hace un daño de área enorme, porque las bombas estallan y estallan en todo lo que pillan. Sí, sí, sí. Espera, 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 me estás diciendo que hay un bloque que puedes coger automáticamente y te conviertes en vasco, en bloquelari. Sí, señor, bloquelari. Oye, pues podría ser un título alternativo al juego. Pushy Pully, los bloquelaris. Ahí va la hostia. Oye, idea para la segunda parte. Bueno, ojo, cada enemigo ataca de forma distinta, desde lanzarse por ti, pasando por dejar plastas nocivas en el suelo que derriten a ti y a los bloques que pasen por él, o disparos de los geranios de la muerte. ¡De la muerte! ¡La muerte! Bueno, y ahora nuestro parecer sobre el juego. Vamos a ver, cosas buenas. Es un arcade, es un arcade y es sencillo y es rápido, y te lo puedes pasar una hora y media si eres un poco manco. También, el juego tiene continuos infinitos, no tienes que meter cinco duros. El juego no se va a burlar de ti, a menos que haya enemigos nuevos que te peten muy mucho, y eso lo vas a agradecer. Sobre todo lo de los contenidos infinitos. Sí, porque no tengo presupuesto ni ranura para echar cinco duros en el ordenador. Bueno, el estilo del arte es cookie. La música es cookie. Todo es cookie. Te dan ganas de achuchar el juego. Está muy bien. Y aún siendo sencillo, pues es rejugable. Tienes un montón de logros y al pasarte un mundo completo puedes elegir el nivel que juegas, lo cual te viene muy bien para conseguirte esos logros, que hay muchos. Desde pasarte todos los mundos con la puntuación máxima, que va por estrellas, a ver si encuentras todas las formas posibles de morirte en este juego. Y, pues, nosotros lo hemos encontrado. Sí, a la primera. ¿Es lo que tiene? Sí. Y, pues, sí, ya digo. Es lo que tiene. Somos un equipo de mancos, tíos muy mancos, y nos morimos mucho en todo lo que hacemos, menos en la vida. Ahí está un poco más chungo el tema. Y bueno. Me voy a ir agarrando unas plantas, pero mejoré. Eran los geranios de la muerte. ¡Muerte! Y bueno, pasando las cosas no buenas del juego, el control necesita algo más de pulido. A mí, personalmente, se me hizo un poco lento, sobre todo a la hora de cambiar de dirección, aunque al final te acabas acostumbrando. Y pobre de ti si acabas en una esquina. Las esquinas matan mucho. Son de tus peores enemigos. Sí. También sucede que los niveles se puntúan con estrellas, pero es que no sabes de qué dependen. Si dependen del tiempo, de la puntuación o de qué. Nosotros sospechamos, porque conocemos al diseñador de niveles, eh, un beso, ¿eh? Cada nivel tiene una forma óptima de resolverse, y que consigues las estrellas según te acerques a esa forma. En algún nivel de puzzles, la cagas y no la puedes resolver, y si no lo puedes resolver, pero tampoco te puedes llegar a que no puedas morirte, o reiniciar el nivel, no te deja. O empiezas el mundo entero, o ahí te quedas. Así que estás en una especie como de limbo. Una forma de pasar es o destruir todos los bloques, que el juego no nos dio pista para averiguarlo o volver a empezar. Sí, no nos dio pista, fue por pura desesperación. Intuición administrativa. Va a ser, si lo rompo todo no puedo ir a trabajar. Eso es. Y además, a punto técnico, para los que hicieron software o algo de programación, nos hizo bastante gracia que el juego te pudiese llevar a un interbloqueo pasivo. Es la palabra técnica, existe. Madre mía, The Gaming Battleground, enseña y divierte. Ya tengo algo que buscar en el diccionario. Interbloqueo pasivo o Deadlock. Bueno, también el juego, aunque tiene 50 niveles, se acaba haciendo un poco corto. Aunque también hay que matizar. Son más niveles de los que tiene el Downpool original, que eran 32 niveles, pero hay algunos niveles que te los pasas de seguido, dice, ya mal he pasado, y otros que son especialmente infernales. Ya sea por número de enemigos, por que hay que hacer una secuencia muy concreta de acciones o tienes que hacerlos en orden, y otros simplemente por que bastante tienes con Downpool. Básicamente, sí. Y además, no tiene cooperativo online, pero es que no le hace falta. Con el Remote Play de Steam ya tiene de sobras. Claro, eso en PC. En las otras plataformas, pues no lo sé. Sí, porque no hemos gastado de momento ni en Switch, ni Xbox One. Creo que también iba a salir en PlayStation 4, pero estoy seguro. Sí, yo creo que también, ¿eh? Resumiendo. Pero, aunque nos ha parecido un juego, le daría más vidilla contar con un editor de niveles o puzzles. Le daría algo más de vida al juego. Sí, y bueno, y también cuando estás con un editor de niveles o puzzles, también puedes compartir tus creaciones infernales, como en el Tracomanía, como en otros jugadores. Y bueno, sí. Ahora mismo, el juego de lanzamiento está a 10 eurones en Steam. Está bastante bien de precio, precio bastante ajustado. Próximamente saldrá para Switch. Según el anuncio del estudio, saldrá el 21 de mayo. Y bueno, si os gustan los juegos arcades, cookies, con sabor, etc. En los que os dejabais cinco duros tras cinco duros, la verdad no sabemos a qué esperáis para haceros con él. Y ya está. Hasta aquí este vídeo. Desde aquí un saludo a los chicos de Resistance Studio. Y a los demás que nos estéis viendo, pues suscribíos. Suscribíos, haced cosas, mantenedos ocupados en cuarentena. Empujad cajas. Empujad cajas. No salgáis de casa. Copón. Copón. Eso sí, para contarnos jamón, sí que dejan salir. Lo dice la ciencia de la Universidad Politécnica de los Cuñados de Twitter. Que seguro que es una gran universidad imaginaria. Sí, está equiparable a la Universidad Politécnica de los Pitufos Maquineros o a la Universidad de la Vida, que enseña mucho. En fin, atentos a este canal, que pronto habrá novedades muy chulas. Hasta la próxima, gente. Hasta luego. Adiós.